¿Qué tal amigos de youtube? Espero que encuentren de los mejores amigos, en esta ocasión traemos un nuevo video al canal Pero antes de comenzar les agradecemos que dejaran su like y se suscriban al canal para traerles más contenido a este canal Bueno amigos, en esta ocasión traemos lo que viene siendo un Bomber Free modificado para su dispositivo Android Bueno amigos recuerden que para obtener este juego modificado lo único que deben de hacer es descarárselo en el link de la descripción Y luego instalarlo con un gestor de archivos Les agradeceríamos que dejaran su like y se suscribieran al canal para traerles más contenido similar a este Bueno antes de comenzar les quería dejar algo importante, algo informativo que nunca lo hemos dicho en los videos anteriores Pues es que nosotros, por ejemplo ustedes miran este video unos dos meses o tres meses después Y pues ustedes miran que la versión del título no ha cambiado Pues nosotros siempre actualizamos lo que son los links, o sea la base de datos de lo que es el link de descarga Para que ustedes se mantengan siempre a la última versión Tal vez algunas funciones del juego han cambiado, por ejemplo los objetos y todo eso O a veces el dinero es en aumento, a veces trae todo infinito, a veces es en aumento Cuando ustedes compran algo se les aumenta Pues eso sucede bastantes veces cuando actualizamos los juegos Suele ser muy diferente el juego, suele ser muy diferente el video pero siempre viene siendo lo mismo Así que esperamos que ustedes tomen en cuenta esto de que siempre actualizamos los links de descarga Para que ustedes siempre se mantengan al último Bueno amigos una vez que ustedes ya se lo hayan descargado lo que vamos a hacer es instalarlo con un gestor de archivos En esta ocasión usamos lo que es el Filerp Pro Bueno le damos un clic a la aplicación, le damos en instalar y ya pues aquí le damos a dar en instalar Si en un dado caso ustedes no tienen habilitada la opción de origen desconocidos Pues puedan habilitarla en lo que son los ajustes y luego instalarla Aquí simplemente vamos a esperar a que el proceso finalice para luego abrirlo Y pues amigos aquí nos despedimos que pasen un excelente día Pues les dejaremos un pequeño gameplay Recuerden amigos que si quieren algún videojuego Posiblemente nosotros lo podamos traer al canal O si quieren o que les pareció el video siempre comenten ya que eso es muy importante Y pues nos motiva a traerles más contenido similar Bueno amigos sin nada más que decir les dejaremos un pequeño gameplay Y nos vemos hasta la próxima cracks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!